Esta es la propuesta del Colegio Privado John Kennedy para el nivel secundario. Buscando como principal objetivo el de lograr una educación integral y de calidad, el Colegio Privado John Kennedy, en el marco de su proyecto educativo institucional, promueve en cada estudiante la capacidad de difundir su proyecto de vida basado en los valores de paz, libertad, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. En ese sentido, ofrece a la comunidad un nivel secundario que proporciona una sólida formación académica que les permita una adecuada inserción en el mundo universitario y laboral, dividiendo su oferta educativa en dos ciclos, uno básico de carácter común a todas las orientaciones y un ciclo orientado de cuarto a sexto año en las modalidades de economía y gestión de las organizaciones y ciencias naturales. El primero integra sus contenidos en torno a dos ejes, los procesos económicos y los organizacionales, ofreciendo un campo laboral muy amplio. El segundo propone una formación en recursos naturales y humanos en pos de la creación de una conciencia colectiva. Cabe destacar que el colegio asigna gran importancia a las actividades complementarias y de extensión que incluyen proyectos solidarios, visitas guiadas, campañas de prevención y jornadas, entre otras, siendo su mayor desafío el de brindar un servicio educativo por medio del cual los alumnos puedan adquirir las competencias necesarias para la formación de un ciudadano responsable y capaz de contribuir además a la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos.